Oye, güera, a ver, vamos a hacer algo. Esta estación, pues tiene muchos comerciales y mucha gente que te quiere anunciar y tenemos un control remoto. ¿Te parece? Y no te nocas, si mandamos a control y ahorita regresamos contigo. Claro que sí, vamos a ello. Y en lo que viene, pues a lo mejor puedes mandar a Cruz traer unos tacos de aquí a la esquina. Déjame, 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 déjame. Estamos en el show de los Super Mequetrefe, 11 de la mañana, 26 minutos, mijito. Y el día de hoy nos acompaña Alicia Villarreal, que está aquí con nosotros en la cabina. Aquí tenemos, mira, aquí te tenemos con tu... Me encanta, me encanta El Poder del Norte, son mis supercuates. Oye, qué bonita canción te quedó con este Arturo Buenrostro ahí, con El Poder del Norte. Los quiero mucho porque aparte, bueno, nosotros somos sus fans. ¿Cuál es tu canción favorita, El Poder del Norte? Pues esa que canto con ellos. Ah, pero tengo muchas. Bueno, pero de las, por ejemplo, de las, de las otras, a lo mejor te gusta... Pero me perdonas. ¿A poco sí? A ver, vamos a ver si es cierto. Hombreza. Pero me perdonas, papá. Porque ya me dijeron que eres el terror de los carioques. Hoy no más. Hoy no más. Hoy no más. A ver, preséntale, preséntale. Que se vea la canción. El Poder del Norte, esa mera, la canción. La va a cantar Alicia Villarreal. Aquí la va a cantar, güera. Sí. No, sí, la va a cantar, claro. Le presento aquí a la güera de Constantia Alicia Villarreal junto con la auténtico y único El Poder del Norte para ti por la sabrosita 95-7. Seas así, pues yo sé siempre más. Ah, es carioque. Sí. Hola conmigo. Sí, pero me perdonas, tan rojo en tu corazón como es el mío, solo que mi corazón, que no es tan frío, pues no lo he hecho a perder una cara conmigo. Cállate, baboco. Cállate, baboco. Cállate, baboco. Cállate, baboco. Cállate, baboco. Me perdonas, mujer, que una altura voy, seremos iguales, tan vieja tú como yo, ya sin vanidades. Y es... ¡Ay! ¡Mucho más que a mí! ¡Oye! ¡Papá! Claro que van a entender que, pues no son canciones que Alicia, pues cante todo el tiempo, pero son de tus favoritas. Solamente que le gustan. Son de mis favoritas, nomás que me falta ahí de repente la cheve y acá para agarrar... ¡No, pues mira! ...mi segundo rato. ¡Ah, es una angelera! Es que la cheve y el tequila, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Esta onda nosotros, la norteña, es así como cuando pones el carboncito, entonces ahí pones musiquita norteña y lo que la cheve y lo... ¿Ya se olvida la carnita? La carnita. ¿Ya se olvida la carnita? Correcto. Sí. Con mariachi. Vengo y regreso con algo que he defendido mucho, mi esencia norteña y esta mano mía de que me respaldo mucho del norteño y del mariachi, perdón. Y pues ahorita con Haz lo que quieras es un tema, es una canción ranchera que tiene un arreglo maravilloso con Sinfónica y la verdad es que, bueno, la producción de Cruz Martínez y con todo su equipo, la gente en el estudio, trabajamos un disco maravilloso, mucha gente, 40 músicos en el escenario. Fue una cosa maravillosa. Oye, imagínate para bajarles a todos, hijo de la fregada. Y con los ojos y los campos de Monterrey. Hijo de la fregada. Oye, 40 músicos en el escenario. 40 músicos. Tú realmente te imaginabas que iba a estar en un escenario, 40 músicos detrás de ti. Yo pienso que un artista que tiene 40 músicos, pues estás hablando de Joan Sebastián, estás hablando de Marco Antonio Solís, de Juan Gabriel, pero hoy Alicia Villarreal tiene 40 músicos detrás de ella. Sí, para mí es un gran honor porque yo como norteña, como mexicana, veo la música así, grandiosa. Y aparte, el público me ha hecho ser una artista que permanece. Tengo una historia maravillosa, unos éxitos maravillosos que queríamos ser grandes. Queríamos hacer justicia a todos los éxitos, a toda la trayectoria. Y lo logramos. Me siento honrada, satisfeita, orgullosa. Entonces, la verdad fue grandioso. Hoy yo siento amor con 40 músicos. Banda, mariachi, orquesta, norteño. Fue una locura para la gente que tuvo la oportunidad. Oye, ¿y cuándo vas a tocar aquí? Pues para verte con los 40 músicos. Ya vengo pronto, ya vengo muy pronto. Oh, Dios. Pues a ver si te acuerdas de los mequetrefe, ¿verdad? Claro, sí. Y de los redescuches también de los mequetrefe. Nada mal le voy a avisar a Don Pit una semana antes. Sí, porque lo diga tarde. Quiero que llegue temprano. Bueno, nada mal le den mucha coba a este viejo... No, no estás conmata. Por cierto, acuérdense que este jueves vamos a bater a los rojos, ¿eh? Alicia, voy a hacer un enlace con un control remoto. Y ahorita regresamos para despedir esta entrevista porque tienes más entrevistas en otros medios y toda la cosa. Claro que sí. Y ahorita regresamos contigo. Estamos oyendo de fondo, amiguito, una de las canciones de las de oro. ¿Cuántas que tiene Alicia Villarreal? Pero esta es especial. Son de las caras. Carísima, dirío, carísima. Más o menos, ¿cuánto cuesta? Por un billete. Un billete cumplió. Eso es muy caro. Hoy nomás. Ya no dejaré cavarte como ayer. Cuando yo intenté abrazarte, se me fue. La oportunidad de besarte, solo por mi timidez. ¿Qué traes, Imbresil? Esta vez... Yo te puedo llevar a ser enalte, Alicia. Te voy a llevar a ser enalte. Déjala el cante, que no se me quedan. Déjala el cante. Sígueme cantando. El drop de cante, el drop de cante, el drop de cante, el drop de cante, el drop de canto. Échale. Me produce calor, que provoca la sed y amarte, de tocarte, para conquistarte. ¿Por qué te me quedas viendo así, Alicia? ¡Me encanta! Yo también, viejo, ya. Oye, ¿qué? ¿Qué dijiste, chavo? Bien ruquillo. Estos par de me cre... trepes. Yo dije que ni me sale. Oye, Alicia, pero, oye, pues la voz te ha cambiado, pero te ha cambiado para bien, porque una voz más educadita, pero antes le dabas con todo y, este, pues muy bonita tu carrera. Nos gusta mucho. La verdad es que estoy muy contenta porque... A mí también. Pues ya ha pasado, muchas gracias, ha pasado muchos años, entonces, pues ya la gente me conoce, conoce mi historia, ha vivido conmigo mi vida. Ya no nos puedo hacer una serie porque ya me conocen. No tengo nada escondido. Entonces, para mí es bien importante porque han visto a esa Alicia madurar, cambiar. Ahora, obviamente, es diferente esta Alicia Villarreal. O sea, ahora les presentas lo que quieras. Y antes cantaba esas canciones que mi besosita era así como... Como de peque. Y luego, este, de qué, eh, 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 estabas, este, empezaste con, eh, obviamente con el proyecto de Límite, este, luego te haces solista, y luego mientras descansabas, ¿qué? Veías que todo el mundo cantaba tus canciones en los carioques. ¿Qué? 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 La verdad es que sí. Me llevaba a la hermosa para recordarme los shows. Un saludo para Anita Pitch. Para mi Anita Pitch. Pero que yo la quiero mucho, eh. ¡Una salsa, Anita, no te hagas, güey! ¡Una salsita! Y ahorita andamos viendo ya en Los Ángeles. ¿Por qué no le dices, güey? Porque yo la quiero mucho y es mi amiga, señor. Y no se meta con él, ¿eh? ¿Es tu amiga? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué emoción! Alicia, yo quiero que me cante la de... Yo sin tu amor... Yo sin tu amor me volvería loca. ¡Hoy no más! Mira, hoy no más, papá. Hoy no más. Corría el año de... 1995. ¡Ay, hijo de la frega! ¡Línica! ¿Y cómo vendías casetes? ¡Una salsita! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Qué bueno que viniste! ¡Pero qué bueno que ya te vas! ¡No, no, no! ¡Ya me voy! ¡Ya me corriendo! ¡No te puedes ir sin invitar a la gente para que escuche tu nueva canción aquí en la sabrosita! Y también la descarga y toda la cosa. ¡Claro que sí! Ya saben la raza que me sigue a través de las... Pues, estas no... ¡Redes sociales! ¡Redes sociales! En el Facebook como Alicia Villarreal. En el Twitter y en el Instagram, la Villarreal MX. Ya pueden descargar el sencillo de Haz Lo Que Quieras. Ya saben las plataformas digitales. Y pues les dejo con todo mi corazón. Haz lo que quieras. Aquí en la sabrosita 95.7 FM. Mi casa. ¡Ajá! ¡Muchas gracias, Alicia! ¡Suscríbete al canal!